Queridos hermanos, la Palabra de Dios hoy la tomamos desde el libro de Abacuc. Estamos en el capítulo primero, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Y qué nos dice hoy la Palabra del Señor y nos deja como mensaje? ¿No eres tú, Señor, desde los tiempos antiguos, mi Dios, mi Santo, que no muere jamás? Esta pregunta, entonces, bien retórica. Ahora recordemos que Abacuc entonces nos llama a que nosotros respondamos a ese amor profundo que Dios nos tiene y cómo tenemos que ir caminando por los senderos, de acuerdo a lo que el Señor nos propone. Y por eso nos dice, tú, Señor, pusiste a este pueblo para hacer justicia. Ahí está. Este es el camino que el Señor nos está proponiendo. Tú, Israel, tú, pueblo mío, tú debes hacer justicia. Nos está recordando que pertenecemos, que somos el pueblo elegido, que somos el pueblo de Dios. Tú, mi roca, lo estableciste para castigar. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Es decir, nosotros no podemos aceptar todo lo que es malo y lo que mata al hombre, lo que mata a la persona. No podemos aceptar la opresión. Y no simplemente una opresión física o una opresión que podemos mirar social en la sociedad, sino que también esa presión y opresión interior a causa del pecado, ciertamente. ¿Por qué entonces contemplas a los traidores y callas cuando el impío devora a uno más justo que él? Pregunta retórica. Es decir, ¿por qué existe el mal, Señor? ¿Por qué triunfan los malos en síntesis sería? Tú tratas a los hombres como a los peces del mar, como a los reptiles que no tienen jefe. Él los pesca a todos con el anzuelo, los barre y los recoge con sus redes. Por eso, se alegra y se regocija y ofrece sacrificios e incienso a sus redes, porque gracias a ellas su porción es abundante y sus manjares suculentos. ¿Vaciará sus redes sin cesar, masacrando a los pueblos sin compasión? ¿Me pondré en mi puesto de guardia y me apostaré sobre el muro? Vigilaré para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reproche. Y el Señor me responde, y es lo más importante. Escribe la visión, grábala, porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala. Es decir, el Señor nos llama a la esperanza y a la espera. El Señor actúa siempre, pero actúa en el momento preciso. Ante el sufrimiento y ante las situaciones en que nos encontramos en muchas dificultades, es el momento de tener paciencia, como nos dice hoy Habacuc. Y la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.